Buenos días, buenas tardes y buenas noches amigos de PostUnited y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy estamos en un nuevo PostQuiz y tenemos a unos invitados especiales que mucha gente no sabrá quién son, pero son muy importantes dentro de PostUnited. Estamos con Ferran, ¿cómo estás Ferran? Bueno, señorías. Sergio, ¿cómo estás Sergio? ¿Qué pasa Steve? Ana, ¿cómo estás Ana? Muy bien. Son los editores de PostUnited, los artífices, los que se encargan de que todos los vídeos queden perfectamente, aunque se intenta de que queden perfectamente, los vídeos editados y que han editado cada PostQuiz, así que hoy les hemos preparado un quiz para que se enfrenten entre ellos. Y si el vídeo es muy apoyado, el ganador podría enfrentarse al campeón actual del PostQuiz, Marcel Miquel. A Marcel. ¿Estáis confiados? ¿Qué tal? Bien, tranquilo la verdad. Yo no. Yo no he estudiado. ¿No has estudiado Ferran? Ferran ha estudiado todo, seamos sinceros. A ver, ¿cuántos quiz haces por semana? En Stories. A ver, depende de la semana. Pero, no sé, cuatro. Entonces, algo preparado vienes. Así que os hemos preparado un pupurrí y vamos a empezar por el primero. Adivina el once por banderas. ¿Vale? Hay dos de cada especialidad. ¿Y en total cuántos hay? En total hay once. Y una extra para nuestros seguidores de PostUnited. Vale. Entonces, adivina el once por banderas. Ya sabéis cómo funciona. Tenéis un once con las banderas y tenéis que adivinar el equipo. Hay dos de este. ¿Si falla, resta? Si falla, resta. Evidentemente. Vamos a ver, parece que no hayáis editado ningún PostQuiz. Bueno, pregunto por si acaso. Vamos con el primer once. Ojo, ojo, Ferran. Le ha dado primero. Villarreal. ¿Qué equipo es? Villarreal. ¿Estás seguro? ¿Confías? Sí, sí, sí. Es correcto. Es el Villarreal. Bueno, habéis estado lentos, ¿eh? Esperaba algo más de agilidad. Yo no me la quería jugar, he dicho, Juan. Es tu piñal me ha dado ahí la vida. ¿Sí? ¿Ha sido el jugador clave? Sí, sí. Pues a ver quién es el jugador clave que te va a dar la siguiente. Porque vamos con el siguiente equipo. Ojo. Uy, le da a Sergio. A ver, Sergio. Es la Juve. Por el portero y por Blasovic Morata. Tiene pinta. Es correcto. Zakaria Suizo también estaba por ahí. Rabiot en el centro del campo. Muy bien. Te veo bien. Sergio y Ferran suman un punto. Ana cero. ¿Qué está pasando, Ana? Yo bajo presión no voy bien. Ya te lo digo. Bajo presión no rindes. O sea, estás nervioso ya. A ver, yo... Bueno, ahora viene una venganza a título personal. Y es la siguiente modalidad. Por favor, Marcel. Señora. ¡Oh! Adivina el jugador por emojis. Bueno, prefiero antes que estadios, ¿eh? Eso es lo que dices antes de verlos. Porque vamos con el primer jugador. Tenéis que adivinar el futbolista según los emojis. Venga. Ahí tenemos el primero. Tenemos ahí simbolito. Y los torres. Simbolito de correr. A ver, ¿qué podría ser? ¿Qué jugador podría ser? Adivina el jugador por emojis. Tantos emojis que habéis hecho y no sabéis qué jugador puede ser. Pero a mí me falla esto. Las torres, vale, pero esto... Claro. A ver, a ver qué puede ser, ¿eh? ¿Qué podría ser? ¿Queréis una pista? El de correr. ¿Queréis una pista? Hay que... ¿Os doy una pista? ¿Os doy una pista? Sí, sí, sí. Si compráis pista, hay que tener mucha fe en esta vida. Tener mucha fe. Mucha fe. A ver, ¿soy español? ¿No os doy a ninguna más? Vale, sí que se me ha ido. Vale, yo creo que lo tengo. Pues venga. El problema es que no estoy simbolito, quiero jugar. Ah, vale. ¿Es Pau Torres? Sí, tío. Es incorrecto. Menos mal. Incorrecto. ¿Se la quiere jugar alguien? No voy a darle una pista más. No voy a darle una pista más. Mucha fe. Sí. Pues es... Ferran Torres. ¡No! ¡Qué claro! Yo he dicho Pau. ¿Qué cojo? Y Ferran resta a punto. No, yo, yo, yo. Ay, Sergio resta a punto. ¿Y tú, Pau? Va ganando. Sergio resta a punto. Es Fer de querer. Run, de correr. Run en inglés. Correr. Y correr, ¿por qué? ¿Pau Torres por qué podía ser? Porque sí, ¿no? Vale, va, siguiente, siguiente. No tiene sentido. Vamos con el siguiente futbolista por emojis. Ojo, Ana. Le ha dado a Ana. A ver, Ana. ¿Messi? ¿Leo? ¿Y la cabra? Es correcto, Leo. Messi. Muy bien. Ana suma su primer punto. Cambio número de juego. Y empata con Ferran. Sergio, cero puntos. Bueno, está igualada la cosa. Y vamos con la siguiente modalidad, por favor. Adivina el jugador por transferencia. Habéis hecho muchos de estos, ¿eh? Sí, pero cuando los hago, a veces tampoco. No lo sabía. Entonces lo tengo que mirar. Vamos a ver qué tal participáis. Porque hacerlo y fastidiar es muy fácil. Pero no. Vamos a ir escudo por escudo. Vale, bien, bien. Así que, empecemos. Primer equipo. Bien, me suena el equipo. Sí, sí. ¿Te suena, no? Está claro. Siguiente, por favor. Clarísimo este. Ahí pone. P, F, C. Sí, gracias por la letra. Gracias por leer. Esa es la leía. Ojo. Atleti, de repente. De repente la Atleti. Ahí. ¿Qué hace Atleti? Uy. Un equipo de Portugal. Uy, uy, uy. Se la juega Sergio. Es a J. J. Diogo Jota. Diogo Jota. Y es correcto. El pasos de Ferreira. El equipo de Atleti. Pasó por el Atleti, donde jugó un amistoso. Y ahí está. Porque soy más lenta que no te estuvo, tío. El pasos de Ferreira y el primero no. Qué mal. Pues para que veras. Encima nos pone a Diogo Jota, que estuvo nada en el atleti. Claro, pero es que me acuerdo que hice un vídeo de ellos. Quejas a recepción. Chicos, ¿qué hago con este atraco? ¿Qué hago con este atraco? Aquí, esposadme. Esposadme. Vale, vale. Vamos con el siguiente jugador, por transferencia. Empezamos en el Zaragoza. Sigue en el Real Madrid. Ojo, del Zaragoza ficha al Real Madrid. Se va al Eintracht. Y de Eintracht ficha por el Real Madrid. Vuelve al Real Madrid. Regresa al Real Madrid para volver a marcharse a los Wolves. Y de los Wolves se marcha a Granada. Y del Granada vuelve al Real Madrid. ¿Qué jugador soy? Ah, mierda. Sergio. Jesús Vallejo. Es correcto, chicos. Vallejo. Me ha gustado, eh. Y esta no era fácil, eh. Esta no era fácil. Sergio se adelanta. Yo lo único que he pensado en Vallejo es por Granada-Madrid. Sí, sí, igual. Es que el Zaragoza... Y Zaragoza, sí. Yo no lo sabía, eh. A mí sí me suena. Sergio se pone con dos puntos. Ana y Ferran con uno. Vamos con la siguiente modalidad. Adivina el escudo ampliado. Y nos van a poner. Esto os gusta mucho a vosotros. Es algo que os gusta editar. Así que... A ver quién es más rápido. Vamos con el primer escudo. ¡Joder! Ha sido Ferran, eh. Yo creo. No sé. Sí, porque se ha acabado antes. Yo creo que ha sido Ferran. Newcastle. Es correcto. Newcastle. Yo dejo el botón ya. Dos puntos para Ferran. Dos para Sergio. Uno para Ana. Y tenéis que ser muy rápidos porque Marcel me saca ya el siguiente escudo. Ojo, eh. Ojo a este equipo. Ojo a este equipo. Son clubs. Que también hay que tener fe. Son clubs. ¿Hay selecciones? O sea, eso puede ser una bandera. No. Son equipos. Necesitáis una... Una planta. Necesitáis una pista. Sí. En el país de este equipo se comen muchos kebabs. Se comen muchos kebabs. Joder, yo como kebabs aquí en Londres ni en cualquier lado. Venga. ¿Lo tiene Sergio? No, no. Estoy contando. A ver. Tengo Marcel ahí de fondo. ¿Le damos una pista más o no? No. No hay más pistas. Yo es que lo tengo ahí pero no... Mira, voy a dar una de regalo porque si lo saben por esto, voy a flipar. Jugó Kezman en este equipo. ¿Nada? No. ¿Nadie se moja? No. ¿Nadie se la jugaba? No. Pues era el Fenerbahce, chicos. Hostia. Fenerbahce. Nadie ha sumado. Empatan Sergio y Ferran. Ana con un punto. Vamos ahora con la última de un punto y las dos siguientes serán de dos puntos. Momento decisivo. Adivina el estadio. Bueno, me podéis decir el equipo. Si te digo cómo se llama, ¿me das otro punto? No. Si me dices no. El equipo te puedo decir. Yo no regalo puntos a nadie. Pero puedes decir el equipo y no el nombre del estadio. Sí. Venga, va. Sí. Te lo compro. Vamos con el primer estadio. Un estadio muy bonito, ¿eh? Ojo. Ferran ha pulsado. Ferran se la juega. ¿En lo porto? No tiene pinta, ¿no? Es el estadio do dragao del porto. ¿Ah, sí? Ahí está. ¿En serio? Es que lo hice en un quiz. Mira, es que sí. Es que sí. Oye, ni idea. Es que esta noche no he dormido, ¿eh? Ferran se pone con tres puntos. Sergio con dos. Ana con uno. Y ojo porque la siguiente suma dos puntos. Ana, te puedes reenganchar. No creo, pero bueno. Puede remontar. A ver. Empecemos. La Juve. No. Yo no lo sé. ¿No? El estadio del Marsella. Es incorrecto. Pero espérate, que todavía tenía que decir incorrecto. Es que está ansioso. Es incorrecto. Ferran resta un punto. Perdón, perdón. Y Sergio, ¿has dicho? El del Marsella. El Orange Velodrome. Y es correcto. Me ha podido. Dos puntos para Sergio. Lo había dicho. ¿Has ganado? No. No. Ferran le puede empatar todavía. Pero, ¿cuántos puntos tienes? Ferran está con dos puntos. Yo cuatro. Sergio con cuatro. Ana con uno. Ana, estás fuera de la competición. O sea, puedes recortar. Ya. Pero puedes ponerte por delante de Ferran. Ojo. Es un estadio siguiente. Todavía puedes ganar si Sergio resta. Así que, el siguiente. Vamos con la última modalidad. Pelo, ojos, boca. ¿Cómo? Pelo, ojos, boca. ¿Solo queda este? Solo queda este. Y si fallas uno, te resta igualmente. Si falla uno, te resta igualmente, sí. Así que, vamos con el último. Que vale dos puntos. Ojo a este. Tenéis que saber los tres. Ferran y Ana, no tenéis nada que perder. Yo tengo dos. A ver. Yo solo uno, la verdad. Es que, primero, me da la sensación que pueden ser como muchos. Uf. Y me falta el pelo. Claro, y esto me falta el pelo a mí. Tic, tac, tic, tac. Os falta el pelo. Sí. O sea, tenéis ojos y boca, pero no tenéis... ¿Y qué te falta? Yo boca no. Pero es que, además... ¿Queréis una pista? Sí. ¿De cuál? Pelo. Del pelo. A mí me da igual. ¿Queréis una pista del pelo? A ver, pero es el listo y dice que no quieres del pelo. Que me da igual. No va a jugar el Mundial. Vale. Ahora que tengo dudas, la boca. Di pista de la boca. A ver. No va a jugar el Mundial. No va a jugar el Mundial. No va a jugar el Mundial. Di pista de boca. Pista de boca. Sí. Es que yo tengo uno, pero no sé si tú tendrás el mismo. Pista de boca es internacional con Brasil. No, tío. ¡Bua! Yo sí que lo sé, tío. Pues dilo. El pelo no lo sé, tío. Yo la boca no. Tengo todos menos la boca ahora. Joder, ¿hacemos un chase o no? Yo también, pelo y ojos creo que sí lo tengo. Arrízate, Ferran, tira. Juegatela. Es que si me dices el club del pelo. Sí, si quieres, te digo exactamente la selección y todo con lo que juega. Es Brasil, has dicho. El boca. Claro, has dicho Brasil-boca, tío. Dile a Nájima de pelo. No voy a decir nada. Sí, claro. Te he dicho que no va a jugar el Mundial. No, porque a Elia no le falta más la boca que el pelo. Voy a contar hasta 10. 10, 9. Y si ya acaba, ya acaba. Y gano. Y o sea, te tienes que jugar. Y ha ganado 7. Espera, ¿y por qué no le dices una pista de cada uno? Y ya, pues el más rápido le da y ya está. El primero, pelo. No, empieza por la boca. Que ya te he dicho, boca. Qué listo, eh. Boca es internacional con Brasil. Ojos. No, pero ojos lo tenemos todos. Claro, ojos lo tenemos. Ojos lo tenemos. Podemos decir los tres. Y pelo no jugará este Mundial. Sí, esa yo también lo tengo. Este yo también. Pues es lo que hay, chicos. O sea, no pidáis más. 5, 4, 3, 2, 2. A ver, Boca es Marcelo, Pedri y el otro. Es que, tío, me viene. No lo voy a decir, eh. Pero me viene Madrawi, pero no será Madrawi. Es que no sé qué poño será. Pues di. Yo creo que sí. Voy a decir Madrawi. No va a jugar el Mundial. Por tanto, por tanto, no puede ser Madrawi, que va a jugar el Mundial con Marruecos. Menos un punto para Ferran. El siguiente que ha apusado, ¿quién es? No, no puede. Sí que puede. Porque he dicho ya las respuestas de los otros. Vale, pero el primero que es el que falta, no. Ella puede responder. Bueno, yo digo, Marcelo, Pedri y Salah. Y Ana es incorrectísimo. Sí. Te podías quedar con un punto empatada con Ferran y te quedas con cero puntos. El del pelo. Bueno, pues el del pelo no va a jugar el Mundial. Vale, esperad. Porque juega con la selección de Colombia y se llama Luis Díaz. Entonces, buenísimo a todos. Gana Sergio Gómez. ¡Cero puntos, tío! Ferran con un punto. Y Ana con cero puntos. Cero. Muy digno. Cero puntos. ¿Tú cuánto? Bueno, ¿qué tal os ha parecido el quiz? ¿Os ha gustado? A cuatro. Sí. Nivel muy fácil, muy difícil. Fácil, pero aquí impone, es verdad. Ah, claro. Es que es muy fácil editarlo, pero luego a ver lo que pasa en cámara. Así que ahora vamos con la última, que es para nuestros seguidores de Post United. La pregunta bonus, pero ojos boca, tenéis que responder en comentarios. ¿Sabéis cuál es ya? Respondedla. ¿Vosotros la sabéis? Yo sí. Vale, pero no la podéis decir porque la tiene que responder la gente en comentarios. Es lo que hay. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Os ha gustado participar en un vídeo? La verdad es que sí, mucho. ¿Contentos? ¿Han ganado? Sí. Enhorabuena por participar, Ana y Ferran. Enhorabuena por ganar, Sergio. Te enfrentarás a Marcel. Y nos vemos en un próximo Post Quiz. ¡Adiós!